Otro argumento a favor de la eutanasia se apoya en una noción extrema de la calidad de vida. Hay vidas tan deterioradas por la enfermedad que ya no merecen ser vividas. ¿No sería más compasivo proporcionarles una muerte rápida a los que la piden? ¿No es mejor que forzarlos a un camino largo y tormentoso hasta su muerte natural? Está muy comprobado como los pacientes, los enfermos, los enfermos graves, pueden llegar a tener una gran capacidad de soportar una situación extremadamente deteriorada y que a otra persona desde una situación de buena salud le parecería inaceptable. Cuando Ramón San Pedro dijo en una entrevista televisiva yo ya no soy un ser humano, provocó la lógica indignación de otros tetraplégicos. Si se admitiera esta afirmación, también ellos dejarían de ser seres humanos. Tuve la oportunidad de visitar el centro de tetraplégicos de Toledo y hablando con los tetraplégicos me dijeron, estaban todos muy enfadados contra Ramón San Pedro porque decían que él siempre aparecía en pijama y metido en la cama, como si un tetraplégico no pudiera tener una vida propia. Y me contaban que ellos tenían sus sillas de ruedas y que había muchos que hacían una vida perfectamente normal, iban a la universidad, estudiaban, trabajaban, intervenían en una serie de actos compatibles con sus muchísimas limitaciones. ¡Gracias por ver el video!